Cracky on the beat Ella provoca con su cuerpo lento Dale movimiento Dale pauta al tiempo Que así tú te miras más sexy nena Con tu piel morena Pon tu booty en la arena No puedo aguantarme Seguro y me estás sonriendo y voy pa' darte más Como meneas a cintura tú eres arte más Yo que yo estoy es más dispuesto para darte más Y tocarte más en la disco guía Échale leña al fuego que quiero prenderme más Si no me importa lo que digan tus amigas Desde lejos puedo ver su cara de envidia Ven suéltate y pide otro tequila Que esta noche las bebidas van por cuenta mía Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Quizá yo no tenga nada para ofrecerte Y permíteme tomar el control Voy a morderte y no te asustes Que te voy a poner caliente Tengo buena fama, vas a rechinar esos dientes Y dale mete, mete primero y somete Mi número favorito siempre ha sido el 6-7 O prefieres el 6-9 Me acomodo a lo que quieres Y nos vamos para la luna subidos en un cohete Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Y con ese cuerpo dime quién no se va a encender Vas a recordar a Baby X Una y otra vez Me gusta ver tu falda de la rodilla a los pies Tremenda mamazota, solo ponte el me al revés Piloto automático vamos a poner Y te haré el amor hasta el amanecer Nena salvaje, yo ya no sé qué hacer Tu movimiento de cintura me va a enloquecer Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Provócame, provócame Sedúceme y vamos a ver Si esta noche me vengo contigo Cierra la puerta y desnúdate Si, si, si Es el Baby X Baby X Rompiéndola Una Una y otra vez This is B.I. Music B.I. Music Yeah Tra, tra, tra 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 Tra, 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 tra Gracias.